Gracias, presidente. Yo tampoco soy Santa Polera, pero creo que mi grupo tiene también una posición sobre esta carretera. No soy Santa Polera, pero soy valenciana. Insisto en la falta de financiación y de inversiones en la comunidad valenciana y en este año, especialmente en Alicante. Presenta Ciudadanos una PNL de marzo de 2017 que efectivamente responde, como hemos podido comprobar, a una gran preocupación del municipio de Santa Pola. El problema, sin embargo, viene de lejos y no se puede solucionar con más parches, que es lo que propone esta PNL. Los accesos a la Nacional 332 en Santa Pola están efectivamente calificados como un punto negro por la DGT, por la alta siniestralidad que registran. El Ayuntamiento de Santa Pola, de hecho, lleva muchos años pidiendo al Gobierno una solución. ¿Qué ha pasado? Que, en respuesta a esta demanda, el Gobierno puso en marcha un proyecto de mejora presupuestado por fin en estos presupuestos de 2018. ¿Cuál es el problema? Que este proyecto que ha aprobado el Gobierno y que viene presupuestado de color naranja, azul o del color que le quieran poner, no soluciona el problema definitivamente. Lo arregla un poco, es verdad, pero no lo soluciona y no nos podemos quedar con una solución a medias. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice nuestro grupo, lo dicen los técnicos del Ayuntamiento de Santa Pola y lo dicen los técnicos de la Generalitat Valenciana. Y lo han revisado recientemente también una reunión en el Ayuntamiento de Santa Pola a la que no asistió el Partido Popular, pero a la que sí asistió la representante de Ciudadanos que se mostró de acuerdo con este diagnóstico. ¿Cuál es la solución que demandan desde el municipio con el visto bueno de todos los técnicos? Pues bien, la solución para la que nosotros, nuestro grupo, ha pedido en una enmienda a los presupuestos generales del Estado unos recursos. ¿Qué han votado el Partido Popular y Ciudadanos a esta enmienda? Han votado que no. Tienen, sin embargo, la oportunidad de rectificar su voto en el Senado. Lo que plantea esta PNL en el punto 1 es efectivamente de sentido común. Lo que plantea en el punto 1 está hecho ya. Ahí están las pruebas. Lo ha reconocido el diputado de Ciudadanos. La señalización está y existe. Lo que plantea en el punto 2 es precisamente lo que está pidiendo al Gobierno el Ayuntamiento de Santa Pola. Pero está pidiendo una reforma, una construcción que realmente solucione el problema y no lo que se ha puesto que es un parche. La respuesta del Gobierno ante las demandas y ante la constatación con informes técnicos de que esta solución aprobada y presupuestada de color azul y de color naranja no vale. La respuesta del Gobierno a esto es que se podría modificar, pero que entonces es un proyecto nuevo y habría que empezar de cero. Y los santapoleros y santapoleras deberían de esperar mucho tiempo más, muchos años más. Una respuesta indignante, desesperante, diría yo, teniendo en cuenta que de esas construcciones y de esa reforma bien hecha dependen vidas humanas. Una respuesta propia de un Gobierno, como digo, desesperante, indignante, cuya gestión en este caso deja mucho que desear. Así que, aunque el punto uno está realizado y aunque Ciudadanos y el Partido Popular votaron en contra de nuestras enmiendas que sí presupuestan lo necesario para salvar esas vidas humanas, nosotros seguiremos peleando por resolver este problema en Santa Pola y votaremos que sí a esta PNL. Muchas gracias.